Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos llegar a la población del municipio de Manzanillo a través de este medio. Sí, mira, darte a conocer y darle a conocer a la población que el municipio de Manzanillo tiene proyectado o estimado captar para este año este ejercicio fiscal, que debemos ser claros, comprende hasta el 31 de diciembre del 2018, aun cuando nuestra administración termina el 15 de octubre, el ejercicio fiscal comprende todo el año. El presupuesto estimado es de 170 millones de pesos en recaudación del predial. A la fecha, hoy, día 6, 7 de agosto, perdón, ya el municipio lleva recaudados 152 millones de pesos. Es decir, estamos a una meta de 18 millones de pesos para todos los meses que quedan todavía por transcurrir hasta el 31 de diciembre. En cantidad de predial, esa es la cantidad recaudada. Si lo queremos revisar o comparar el número de predios, el municipio estadísticamente el año pasado cobró 56 mil 821 predios, de un padrón aproximado de 85 mil predios. A la fecha, también hoy, 7 de agosto, lleva un registro ya de 50 mil 714 predios pagados. Es decir, estadísticamente y de manera comparativa, casi vamos a la par del año pasado. Y con la expectativa de que antes de que culmine o llegue al 31 de diciembre, se pueda alcanzar la meta tanto en número de predios como en cantidad de ingresos. Por lo cual, yo puedo, de alguna manera, considerar que en lo que respecta al impuesto predial, el municipio de Manzanillo, a través de la dirección de ingresos dependiente de la tesorería municipal, va dentro de lo programado o incluso, podemos decir, un poquitito arriba de las expectativas de captación. Perfecto. ¿Me regalas tu nombre y tu cargo? Contador público, J. Jesús Rojas Permín, director de ingresos. Y eso es lo que yo quiero para aportar ahorita.